Son tus realismas, son tus mentiras Me tienes loca bien de mi vida Dame tus besos, lo que te pida Que estoy sufriendo porque te admira No me hagas juegos, no me despidas El rey, el plan encaja, termina Lo que tenemos es día a día Dímeme ahora que tengo vida Cuida de no perder quien te ama Yo te quiero ver aquí mañana Vamos a aprovechar el tiempo Para que orgullo al fin ya no haya Muchos quereres, muchos placeres En esta vida siempre te quieren Si necesitan, quitan el tiempo Quitan el tiempo y luego te olvidan Ay, 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 ay Te quiero Pero tú no eres verdadero Para tener los dos Primero metas hay que cumplir Primero para tener los dos Los sueños hay que saber pedir Yo quiero para tener mi amor Sincero debes saber llegar Primero para tener los dos Primero debes tener mi amor Entero no me hagas causas No seas farsante Amar y hablar no te hace elegante El sueño que esperar no quiero Filar con los demás no puedo Quiero la realidad No sueño Ahora hay que aprovechar De vida Hay que saber pedir Dinero y esforzarse En la vida Dame tu amor Dame tu vida Sin ti no tengo salida Eres mi alma Que me la Te digo que eres mi estrella Yo no soy un farsante Hablo con la verdad No me gusta hablar duría A mí me gusta car ¿A qué no te gusta? Que te mande pa' la fila Yo soy diferente Yo soy de otra liga El dinero es importante Pero no lo es todo Voy a ser sincero Pues pa' mí tú vales oro Dame tu amor Tú eres mi vida Porque sin ti no tengo salida Ya no es tiempo de soñar Es tiempo de actuar Y si quieres ceder de todo Hay que fortarse hasta el final Para tener los dos Dinero, metas hay que cumplir Primero para tener los dos Los sueños hay que saber pedir Yo quiero para tener mi amor Sincero, debes saber llegar Primero para tener los dos Dinero, debes tener mi amor Entero Ay, 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 ay Te quiero Pero tú no eres verdadero Quítame el tiempo y luego olvida Heridas que cura el tequila Quítame el tiempo y luego olvida Heridas que cura el tequila Chao Adiós Chao Gracias por ver el video.